Yo no creo que esto vaya a allanar el camino para un enfoque más matizado proveniente de los Estados Unidos. Los políticos estadounidenses necesitan seguir exacerbando las tensiones entre Estados Unidos y China porque la guerra es el final reset financiero. Sí se gana la guerra y eso es lo que Estados Unidos necesita. Hola y tal, bienvenidos a China para ti, Fernando Muñoz Bernal, Fermuve en Español. Hoy vamos a hablar de una medida con ramificaciones geopolíticas potencialmente significativas. Hablaremos de cómo la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, la profesora Elena Dohan, le ha pedido a Occidente el levantamiento de las sanciones contra China, contra Xinjiang en particular. Ahora, ¿cuál es su argumento? Ella ha demostrado que estas sanciones impuestas principalmente por los Estados Unidos bajo la bandera de la defensa de los derechos humanos están causando daño a las mismas personas que supuestamente pretenden proteger. Lo mismo ha ocurrido en otros lugares alrededor del mundo. Ocurre en Irán, donde estas sanciones estadounidenses han paralizado el sistema de salud, limitando el acceso a medicamentos y equipos médicos vitales. O en Cuba, donde las sanciones estadounidenses que duran décadas, así se hayan tratado de votar en las Naciones Unidas para remover esas sanciones, son sanciones que siguen sofocando el crecimiento económico y que provocan la escasez de artículos de primera necesidad como alimentos y medicina, lo cual afecta inevitablemente y desproporcionadamente a los más vulnerables de la sociedad en Cuba. Y cómo olvidar a Venezuela, donde los problemas económicos han empeorado evidentemente por las sanciones de Estados Unidos. Estas consecuencias planeadas y previstas plantean serias dudas sobre la eficacia de las sanciones como herramienta de política exterior y las revelan más como el arma que son en manos de los Estados Unidos. Pero volviendo a la visita de Dohan a China, su investigación, que se centró principalmente en Xinjiang, arrojó hallazgos preocupantes, hallazgos que la gente común y corriente como yo hemos señalado antes. Esta ley de prevención del trabajo forzoso Uyghur del 2021, una ley estadounidense que automáticamente asume que todos los productos de Xinjiang están contaminados por el trabajo forzoso, ha tenido un efecto dominó bastante, bastante negativo en la comunidad Uyghur. Hoy en día, las empresas chinas extranjeras e incluso nacionales desconfían de participar en cadenas de suministro vinculadas a Xinjiang. Le temen a sanciones o incautaciones. Un ejemplo reciente es el de principios de este año, 2024, cuando miles de automóviles de lujo, Porsche, Audi, Bentley, se les impidió ingresar a los puertos estadounidenses debido a una supuesta violación de la ley de prevención del trabajo forzoso Uyghur. Una investigación de organizaciones de los Estados Unidos reveló que había un componente eléctrico prohibido de un proveedor en Xinjiang, probablemente un proveedor muy a fondo dentro de la cadena de suministro de los fabricantes de automóviles, quizá una fábrica muy pequeña. Ahora, vale la pena señalar que Volkswagen ha realizado auditorías de derechos humanos incluso a finales de 2023, pero estas entidades estadounidenses lo que hacen es muy fácil, simplemente cuestionan la eficacia y la transparencia de las auditorías y ya está. Se convierten en acusador y en juez al mismo tiempo. Ahora Volkswagen está trabajando para buscar reemplazar las piezas y lograr que estos automóviles cumplan con esta normatividad americana. Sin embargo, cabe preguntarse cuánto más tiempo seguirán muriendo en la cruz estas empresas para poder seguir funcionando en Xinjiang. ¿Cuánto más tiempo se van a sacrificar para seguir operando en Xinjiang? Pensemos en la empresa alemana BASF. VASF. Ellos ya cerraron su empresa conjunta en Xinjiang debido a unos alegatos, ni siquiera con pruebas o evidencias, simplemente un alegato. Pero, aún así, BASF continúa haciendo su negocio altamente rentable y muy voluminoso aquí en China. Ellos simplemente no quieren asociarse con Xinjiang para no tener problemas en el exterior. Así es como este latigazo económico, como señala Dohan, perjudica a la economía de Xinjiang y a su población. Hay abundante evidencia de que las naciones estadounidenses han construido disturbios civiles en muchas partes del mundo. Y eso es lo que ellos buscan, en definitiva, en Xinjiang. Pero las entidades estadounidenses lo único que hacen es lavarse las manos y sugerir que no. Los disturbios civiles son complejos y eso muchas veces está entrelazado con otros factores, como la corrupción del gobierno, la inestabilidad política y las vulnerabilidades económicas preexistentes de la región. Ellos saben que estas sanciones van a crear problemas civiles y en la sociedad y un descontento con el gobierno. Pero cuando se les llama, se lavan las manos. Bueno, el informe de Dohan va un poco más allá de las empresas de Xinjiang. Profundiza también en este atolladero legal en el que se basa la ley de prevención del trabajo forzoso Uyghur. Y también toca un poco en los efectos en las iniciativas climáticas alrededor del mundo. Lo más preocupante es esa presunción de culpabilidad de la ley que prohíbe efectivamente las importaciones de Xinjiang. La presunción de inocencia es importante, pero estamos hablando ahora de presunción de culpabilidad. Esto altera las cadenas de suministro globales críticas. Xinjiang es un importante productor de silicio policristalino para creación de energía solar, paneles que se venden por todo el mundo. Pero si hay sanciones, ¿cómo vamos a acceder a ellos? También producen algodón y tomates. Todos estos productos sancionados que no pueden entrar a mercado en Estados Unidos. Estas sanciones que eran pensadas como una herramienta para la defensa de los derechos humanos, irónicamente terminan dañando las economías y las iniciativas verdes de todo el mundo. Dohan profundiza un poco más en el coste humano de estas sanciones. Las empresas se han visto obligadas a recortar personal, muchas de ellas, y algunas incluso se han enfrentado a la quiebra. Los trabajadores más vulnerables, aquellos trabajadores informales, trabajadores de mayor edad y mujeres en ciertos sectores, son en últimas los más afectados por estas sanciones. Dohan enfatiza la falta de debido proceso para las entidades sancionadas, destacando un caso en el que una empresa en Xinjiang intentó refutar las acusaciones de trabajo forzoso con una extensa documentación. Le presentaron más de 10 mil documentos, pero las autoridades estadounidenses hacen lo que hicieron con Volkswagen. No, eso es insuficiente, eso no es así, y no fue a ningún lado esa petición. Ahora, siguiendo con el panorama jurídico, Dohan sostiene que estas sanciones violan el derecho internacional de los derechos humanos. Es importante recalcar esto, sostiene que este principio de culpabilidad incorporado en las sanciones relacionadas con Xinjiang va completamente en contra de las normas legales establecidas, eso es claro para cualquier persona. Yo me he referido a esto en el pasado, diciendo que los juicios de Salem, las brujas de Salem, no sé si ustedes lo conocen, no le enseñaron absolutamente nada a los estadounidenses, pero bueno, al menos es reconfortante escucharlo de un relator de la ONU. Tal vez alguien finalmente escuche y haga algo. Estas sanciones, concluyendo, causan daños económicos al pueblo. El informe de Dohan, lógicamente, resuena con los pronunciamientos del gobierno chino. China ha sostenido durante mucho tiempo que las sanciones occidentales son una forma de coerción económica, yo lo llamo terrorismo económico, y todo esto simplemente es disfrazado tras la defensa de los derechos humanos. Los hallazgos de Dohan, con el visto bueno de un organismo de la ONU, le dan crédito a esta narrativa originada en China. Ahora, ¿yo creo que el informe de Dohan condizará un levantamiento de sanciones? No, no es así. Es poco probable que los Estados Unidos y sus aliados vayan a ceder, particularmente ante las preocupaciones actuales sobre la pérdida de hegemonía y una posible guerra contra China, lo cual es bien en el aire. Ahora, ¿le preocupa a China que Estados Unidos esté cerrando sus puertas a los productos de Xinjiang? En cierta medida, sí, es lógico, pero los chinos también entienden que el sur global entiende este juego de los Estados Unidos, porque ellos también han sido el objetivo de estos ataques. Y ahora, el sur global se está convirtiendo en el cliente más grande de los productos y la tecnología de China. Miren aquí, de esto hablamos en el video pasado. Ahora, ¿qué obliga a estos países a hacer transacciones en dólares americanos? Nada. En el momento está sucediendo, pero se están tomando medidas para hacer un cambio donde no se necesite dólares para hacer transacciones entre China y otros países del sur global. Entonces, esto haría realidad la destolarización. Y si usted combina estos dos factores, usted va a empezar a comprender que el aislamiento de los Estados Unidos es de alguna forma inevitable. Sin embargo, yo pienso que el informe ha hecho algo muy positivo. Ha inyectado una dosis de RealPolitik a la conversación internacional, destacando los costos económicos de este tipo de medidas. El informe del relator de Derechos Humanos de la ONU subraya la compleja interacción entre los derechos humanos, las consideraciones económicas y la competencia geopolítica, lo cual es muy positivo. Pero yo no creo que esto vaya a allanar el camino para un enfoque más matizado proveniente de los Estados Unidos. Los políticos estadounidenses necesitan seguir exacerbando las tensiones entre Estados Unidos y China, porque la guerra es el final reset financiero. Sí se gana la guerra. Y eso es lo que Estados Unidos necesita. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Si les gusta, denle un like, compártelo. Si les gusta este contenido, suscríbanse a mi canal. Y si quieren apoyar el trabajo que yo hago, pueden utilizar el link en la descripción para comprarme un café, así como lo han hecho estas personas que aparecen en pantalla durante este año. Muchísimas gracias por ver este video y ya nos veremos nuevamente. Hasta luego.